Señorita, buenas tardes Uy, Dios mío, ¿qué tienes en la cara? Señorita, solamente es una cicatriz Ay, no, 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 me estás espantando a los clientes Vete de aquí, por favor, no te puedo atender así Pero, señorita, no tiene por qué... ¿No te da vergüenza salir a la calle así? Papá, pero... No, no, vete, vete, por favor, lárgate de mi puesto, lárgate Me estás espantando a los clientes, mira, lárgate, lárgate, lárgate ya, lárgate Está bien, está bien, señorita Ay, qué asco Uff, Valeria, ¿ya viste ese hombre? Qué bueno está Ay, Aidee, ¿pero por qué te expresas así? Digo, pues sí está guapo ¿Qué tiene? Es solo una expresión Ay, qué horrible cicatriz tiene, qué asco Ay, no hables así Aparte, pues, está lindo ¿Cómo que qué tiene de malo, Valeria? ¿No le estás viendo la cicatriz asquerosa que tiene en la cara? Ay, no No, 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 no No puede ser, es Isaac Isaac, ¿era tu cita de hoy? Sí No puedo creer que no me hayan hecho ese pequeño detalle de la horrible cicatriz que tiene en la cara Ay, Aidee, pues no tiene nada de malo Aparte, dijiste que estaba lindo y que te habías enamorado de él, ¿no? ¿Sabes qué, Valeria? Vámonos antes de que me vean No, Aidee, yo no voy a ningún lugar Valeria, vámonos No te puedes ir, mejor ve y díselo Hola, Aidee No te me acerques, monstruo asqueroso ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que acaso no te has visto a un espejo? Te ves horrible Horrible Pero, Aidee, es solo una cicatriz Además, pensé en decírtelo cuando te mirara en persona Yo creí que lo ibas a entender ¿Me lo querías decir en persona? Por favor, Isaac No puedo creer que se te haya olvidado ese pequeño detalle De esa horrible cicatriz que te cargas Te ves horrendo No le estés hablando de esa manera, Aidee Mira, Valeria, tú cállate y no te metas Oye, Aidee, pero yo pensé que eras buena persona, ¿sabes? Tú me dijiste que querías ayudar a las personas Yo pensé que lo ibas a entender Por supuesto que me encanta ayudar a las personas Pero no a monstruos como tú No puedo creerlo Y espero que me hayas pagado el pasaje de regreso también, ¿no? Por lo menos Sí, Aidee, está pagado Corre por mi cuento Puedes irte a tu ciudad ¿Sabes qué, Valeria? Vámonos No, yo no voy a ningún lugar ¿Ah, no? Entonces quédate con este monstruo horroroso ¿Sabes? Yo pensé que Aidee era diferente Yo no pensé que se iba a poner así solamente por una cicatriz Ay, de verdad, qué pena No le hagas caso a mi amiga Es una grosera y claramente no ve bien Claro que sí Si mira bien Obviamente, observa ¿Quién me va a poder querer así, de esta manera? Si realmente viera bien Observar a lo linda persona que eres No digas eso De verdad No te preocupes De verdad, detrás de esa cicatriz Estoy segura que se esconde una persona Linda, noble y amable Pero cuéntame ¿Cómo fue que te hiciste esa cicatriz? Oh, hace un par de años Yo iba saliendo del trabajo Iba muy cansado Y la verdad no me percaté cuando Pues, se me estampó un señor que iba en estado de veridad Si de verdad Lo último que recuerdo fue que desperté Y desperté con esta cicatriz ¿Ves? No tienes nada de qué avergonzarte Al contrario Eres una persona muy linda por dentro y por fuera Y Aidee no sabe lo que mira Ay, no Qué pena Todas las cosas que te estoy diciendo Y mejor me voy No, 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 de verdad No pasa nada Igual, sabes Yo tengo un poco de hambre Porque estaba esperando a que Aidee llegara Te parece bien Si vamos a comer algo Si no te incomoda, claro Está bien Por cierto, mucho gusto Me llamo Valeria Isaac, un placer Vamos Vamos Mi amor, te ves guapísimo Muchas gracias Muchas gracias Mi amor, tú también Es más Espérame tantito Voy rapidito al carro Y si quieres adelándate Está bien, mi amor Yo voy entrando a lo que tú llegas ¿Sí? Mi amor ¿Me esperas tantito? Sí, estoy bien Isaac No puedo creer que seas tú No, eres tú ¿Qué haces aquí? Veo que ya no tienes tu cicatriz Te ves tan guapo ¿Cómo has estado? Sí, muchas gracias Sí Muy bien ¿Y tú? Muy bien también ¿Sabes? No puedo dejar de pensar en Lo maravilloso que hizo el universo con nosotros De ponernos en el mismo camino ¿No crees? Yo sé que anteriormente me porté muy mal contigo Pero te pido disculpas No, no, no No te preocupes, Aidee En verdad, así está bien Yo sé que sí Y sabes Te va a sonar raro Pero ¿Qué te parece si me das otra oportunidad Y empezamos de nuevo? ¿Qué dices? ¿Que no te acuerdas? ¿Acaso lo que me dijiste la última vez que nos vimos? No, claro que no Por eso te pido disculpas otra vez Solo lo dices porque ya no tengo esta cicatriz en la cara, ¿verdad? Bueno Vamos a aceptar que La cicatriz era muy fea Aidee, ¿qué está pasando? ¿Le estás coqueteando? Joaquín, te dije que me esperaras No puedo creerlo, Aidee De verdad no tienes vergüenza Sabes que no hace mucho tiempo estuvo conmigo Y me dejó porque yo tenía una cicatriz en el rostro Y ahora resulta que quiera regresar conmigo No puedo creer que seas esa clase de persona A lo mejor me voy No, Joaquín, espera Suéltame No me busques más Bueno, ahora que Joaquín ya se fue ¿Qué te parece si tú y yo cenamos juntos esta noche? De verdad Qué poca vergüenza tienes Ándale, guapo No te resistas Vamos a cenar Disculpen ¿Pasa algo aquí? ¿Y tú qué haces aquí, Valeria? ¿Acaso vas a trabajar de mesera? Claro que no Vine a comer a este restaurante Conmigo Veo que no has perdido para nada el tiempo, ¿no? ¿Te pusiste de novia con Isaac? Pues, ¿qué te puedo decir? Isaac es una persona muy linda Y además está muy guapo Ay, no me digas Estoy segura que te pusiste con él solo por dinero Te equivocas, Aidee No todos somos como tú Además, escuché que tu papá estaba en bancarrota Y que estaba a punto de perder la empresa Mira, son cosas que pasan Aparte de mi papá, ya está por resolverlo Pues, espero de verdad Muchas gracias ¿Qué te parece si mejor tú y yo vamos a cenar? Sí, por favor Es que les vaya bien Disfruten su cena Gracias Solo una cosa más De mi cuenta corre Que nunca van a ser felices ¡Imbéciles! ¡Me las van a pagar! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video